Lino Grimaldo ¿Cómo, perdón? Lino Grimaldo Lino Grimaldo Joven, ¿desde qué hora tiene aquí formado? Yo llegué como a la 1 de la madrugada o 2 ¿A qué hora? 1 de la madrugada o 2, más o menos Usted prácticamente tiene toda la noche aquí, ¿durmió usted? Sí, ya quedó dormido ¿Y qué le han dicho de cuándo abastecerán el servicio? Pues lo regresé en la cuenta de Twitter Estaba esta estación marcada para abasto durante la madrugada Sin embargo, no ha llegado la pipa Me ha dado mis rondines para apuntar con la gente que está formada también Quien creo que es el encargado, mucho seguro Y me comenta que hay que esperar Que no es seguro todavía cuándo, pero que va a llegar Entonces, ya llevo aquí un buen rato, ¿no? Entonces, ¿qué más da? Y usted como ciudadano, ¿cómo ve esta situación? Pues... Siento que es una forma de atacar el problema de raíz Pero... Creo que se pudo haber pensado mejor el procedimiento ¿Usted considera que falta información respecto a las estaciones de gas cuando llegan a las pipas? O... Y me imagino que hay gente que no conoce eso y entonces ve una fila y se informa Y por ahí pregunta y se mal informa a la vez Entonces, probablemente se invita a ser público Por correr más la voz respecto a esta fuente de información Y ayudar a la gente a que no se mal informe ¿Usted le pediría a las autoridades que fueran un poco más precisas en cuanto a los horarios de servicio, de las estaciones? No creo que sea cuestión de las autoridades porque es logística Y entonces... Tal vez esté programado para que venga una pipa... Un lapso... Un lapso... Y resulta que no Que... Algún problema del camino Luego... Luego las atracan en carretera, ¿no? Entonces no hay manera de saber ¿Y usted como usuario ha visto que otros usuarios abusen? ¿Se lleven combustible de más? No sabría decirle Que combustible de más no estoy seguro Cuanto... Cuanto carguen los demás, ¿no? Me imagino que todos cargamos lo que podemos Lo que me imagino es que va a haber gente que hace negocio, ¿no? Se lleva sus tanquecitos y los acaba revendiendo a un precio mayor Pero... Fuera de eso Que se lleven combustible de más no estoy seguro ¿Usted no lo ha visto? No lo ha visto, no Ok Llegué ayer como a las 11 o 12 de la noche Y hasta ahorita no... Si nos movemos... Ya nos falta poquito Nomás llevo un poquito más... Más este... Temprano No sé que ya no estuviera aquí porque... Hasta aquí llegamos, se acabó el día Y ahorita... Yo no sé si... Si vayan a venir... Si vayan a hacer más gasolina o... ¿Cómo? O ya... Completamente... ¿Y qué les han dicho ahí en la estación de gas? Pues este... Realmente dicen que ellos no están seguros Para decir una... No le ponen a la exactitud... No están seguros Nada más... Este es... No sabemos nada de esto Entonces usted prácticamente durmió aquí Pues... Entre cumbillas no se lo veo Pero si este... Ya no... Como te dijera yo quisiera... Este... Pues ya irme verdad... Porque tengo muchas cosas que hacer allá... Y... Pero si me voy... Y luego de repente llega la... Y la gasolina... La gasolina... Y no vaya uno... Porque si me voy... Me pongo a otro lado... Puede pasar un poquito... Y el... Bueno... Pues no sé... Ya están aquí todos de noche... No sé si ves para allá... Toda la fila grande que hay... Que hasta da la vuelta... Si... Y yo digo... Que bueno que nos echaran la mano... Para... Ya fíjate... Son las doce... Y por encima... Llevan más de 24 horas... Y sin hacer nada... Y que ha comido usted? Que ha hecho? Un poquito de nada... Me acerco ahí... Y un refresco... Y aquí nada más... Pero... Pumal... Ir al baño... A veces tengo ahí... Y... Carga uno... Tenga... Al baño... Pero... Si este... Si está feliz... Si la situación... Pero... Ojalá que venga... Perdón... Ojalá que... Dice un dicho... Que no hay... Mal... Que por venga... No venga... Yo también lo entiendo... Que... Que... Que está siendo... El presidente... No... Pero... Que debería ser... Un poco más... Más... Este... Pues más considerado... También con nosotros... Porque yo te veo ahí... De todos los camiones... Y ellos se están cargando... Pero yo imagino... Que es el diésel... No... Si... Si... Y... Y usted ha visto... Que hay gente que abuse... Que... Que... Que se lleve de más... Eh... Gasolina... O que... Pues mira... Yo ahorita... Hasta allá... Hasta allá... Hasta allá... Te llamando a... Que... Me atajera... Unos... Veinte... Quintitos... Pero nomás... Le vendieron... Un litro... Digo... Cien pesos... Nada más... El garrafón... Más... Cien... Le caben 500... Ponle 400... Y no... Y le dijeron... Que no iba... Que le van a vender más... Más... Que... Cien meses... O... Si se que... Bueno... No se alcanza... Ya no se mueve uno... Uh-huh... Hasta si me muevo... Se me acaba la gasolina... Y ya me quedo... Uh-huh... Y ya no tiene para... Para... Trabajar en los siguientes días... Y usted... En que trabaja? Herrería... Herrería... Y esto como le ha afectado? Pues... Este... Demasiado... Porque... Por ejemplo... Tengo trabajos... Tengo trabajos ahorita... Al... Boulevard Hidalgo... Y tengo que moverme... Bueno... Y este... Pues si... Si nos perjudica... Estamos ahorita... Parados ahorita... Sin embargo... Les hablé ayer... Para que viniera... Por la llave... Porque ahí... También ellos... Pierden... De trabajar temprano... Igual que... Un almohado de aquí... Ya no va a haber... Otra opción... De vuelta... De vuelta... Y buscaría usted... Que les den... Mayor información... De que... De que... Estaciones... Si tienen... Y a que horas llegan... Eso es lo que si... Pediría usted... Como ciudadano... Que les informen bien... A que... A que... A que hora llega... Estas pipas... Para abastecer... Porque a veces... Si es muy importante... Que... Que bueno... Para yo... Para mí... Yo me imagino... Que para toda la gente... Es muy importante... Que... Si nos dijeran... Una... En algo... Pues... Seguro... Que... Que estuvieran comunicándose... Depende... O no se de donde viene... Y dije... A tales horas... Para ahí... Para que... No pierdan la esperanza... O si se quieren esperar... Pero a tal... Ahora... Para que no pierdan... El tiempo... Los usuarios... Exacto... Porque mira... Ahorita... De molestarse... O de... Si se espera uno... Pero... Todavía echa uno... De... De... Pues... Estarse molestando... Arturo Vega... Arturo Vega... Arturo Vega... A que horas... Llegó usted aquí... Para abastecerse... De gasolina... A las 4... Y... Que tal... Que... Que le han dicho... Pues dice... Que... No hay todavía... No... Que apenas se acabó... En la noche... Y no les han dicho... Cuando llegará... Dice que... A ver si nada... Llegaba en la tarde... Es mucho tiempo... Y le... Le dieron un boletito... Le dieron algo... No... 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 Porque aparente... Están dando como... Dando turnos... O algo así... Si... No... Eh... Le dijeron si... Había un... Límite de... Que tenía que cargar... O algo así... No... No... Tampoco... Lo que me la pregunté... Si va a ver... Que se... En la tarde... Que si había... Pero no que... Todavía hay órdenes para... Para... Para echar... No sé... Para atender a la gente... Y como... Como ve... Eh... Esta situación... Del desabasto... A usted... Le está afectando... Por si... Pues con eso... Se mueve uno... Para mover el trabajo... Y todo... Ajá... Y lo poquito... Que traemos... La andamos cuidando... Que... Ajá... Ok... Pues muchas gracias... Muy amable... Gracias... No... 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 No...